¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video ¡De Garese! ¡Bye! En este video nos encontramos en una ciudad Pero esta ciudad está llena de diferentes personajes parecidos a Shin Sonic Tapes Son muchos personajes bastante extraños y terroríficos Utilizaremos un dron para encontrar cada uno de estos personajes Y tenemos que evitar que nos devore Y tenemos que acabar con ella ¿O será que lo lograremos? ¿Será que nos devorarán? En este video lo averiguaremos amigos Y bueno, me encuentro aquí en medio de esta ciudad Y no estoy solo, me encuentro ahí con Isa Que no sé qué es lo que está haciendo Está bailando y hay unos ancianos ahí Vamos a preguntar a Isa qué es lo que está sucediendo Isa está preparada para sobrevivir a las diferentes variantes de Shin Sonic Tapes ¿Qué no ves que les estoy dando show a los viejos? Les estoy enseñando el nuevo flow No es posible ¿Y por qué están en una alberca Isa? Esta alberca está sucia Esa agua está estancada ¿Pueden pescar alguna enfermedad Isa? ¿Cómo que no? ¿Quieres que me deshaga de ellos? Yo creo que sí Isa, deshazte de ellos Porque tenemos que encontrar a las variantes de Shin Sonic Tapes Que están por toda la ciudad Tú lo has dicho viejo Oh no Isa, no estaba hablando de eso Me voy a deshacer de ellos Eso estás acabando Por ancianos Oh bueno amigos Isa ya hizo Me quedaré con la herencia ¿Cuál herencia? ¿De qué estás hablando? Bueno amigos Es momento de utilizar un drone para encontrar a todos los personajes que se parecen a Shin Sonic Tapes Como pueden ver hay unos cuantos personajes y se ven a simple vista Miren, allá está Spider-Man, ahí está Smile pero versión Shin Tapes Y allá está Pepino Shin Tapes Y también Pon mi Shin Tapes Oh ¿Qué pasó? Isa Oh no posible Isa ¿Viste eso? Sí, se oscureció y se hizo de noche Sí, es que me ha dado una mordida Shin Pon mi Tapes Tenemos que tener mucho cuidado De aquel lado también se ve Mario Shin Tapes Y de aquel lado Luigi Shin Tapes Isa, tenemos que utilizar un drone para poder acercarnos a ellos Dime Isa ¿Qué sé? ¿Qué sé? Dímelo ¿Sabes cuál va a ser mi jugada magistral? Buen jugada Isa, ¿de qué estás hablando? Voy a tomar mucha, mucha, mucha Coca-Cola Y si ellos me comen, les va a dar diabetes No es posible Isa, eso es un mal chiste Ya deja de beber tantas gaseosas, por favor Bueno, Isa, es momento de utilizar el drone El drone que utilizaremos para acercarnos a estos personajes bastante extraños Que se encuentran por toda la ciudad Y vamos a empezar con este drone Isa Elige el tuyo rápido, vamos a acercarnos a ellos Porque si nos acercamos Bueno Isa Te quedaste ahí, que chistoso Bueno Isa, ten mucho cuidado Estos drones son muy complicados de manejar Amigos, pero nosotros somos muy inteligentes ¿Verdad que sí Isa? Solo no choques contra mí Sí, yo crucé la primaria Amigos, ahí está Isa Utilizando el mismo drone que yo Y vamos a acercarnos al primer personaje Isa Vamos a acercarnos primero a Chin Pon Mi Tapes Que se encuentra justo enfrente de nosotros Isa Vamos a acabar con ella Utilizando este drone, amigos Miren eso, ahí está Chin Pon Mi Tapes Y es muy terrorífica ¿Ya viste esos labios, Isa? No es posible, Isa Parece un pescadito Sí Pero tiene una muy buena dentadura No lo voy a negar Miren esos dientes Yo creo que son casi perfectos, Isa Bueno, Isa Cuando tú digas juego Ya sabes Bueno, amigos Es momento de hacer A lo que vinimos aquí en este video Que es acabar con este drone Con el primer personaje Que es Chin Pon Mi Tapes ¡Isa, rápido! ¡Rápido! ¡Isa, acaba con ella! Oh, no, Isa No está funcionando de nada ¡No! Este drone es demasiado débil, Isa Bueno, Isa está intentando lo mejor que puede Pero... ¿Sabes qué, Isa? Hay que regresar Este drone No es suficientemente fuerte Ven, bájate conmigo Sí, ese drone no me gustó, amigos Es muy débil Necesitamos más poder Para acabar con Chin Pon Mi Tapes ¡Oh! ¡Isa! ¡Ay! No es posible Intentó destruir tu drone No, bueno Creo que Isa ha perdido el control de ese drone Pero vamos a utilizar un drone más poderoso, Isa Tengo este otro drone Míralo Este drone Es más poderoso que el anterior Vamos a ver si con este drone Seremos capaces de acabar Con Pon Mi ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás viendo este drone? No es más veloz que el anterior ¡Oh! ¡Sí! ¡Fuego! Vamos, vamos a acabar con Chin Pon Mi Tapes ¡Lo siento, Chin Pon Mi Tapes! ¡Tienes que irte al otro mundo! ¡Fuego! ¡Oh, Isa! Creo que esto no está funcionando ¡No es posible! ¡Isa no está funcionando de nada! ¡Utiliza más poder, Isa! ¡No es posible! ¡Lo estoy haciendo! ¡Estoy dando la encía a Chin Pon Mi Tapes ¡Pero no pasa nada! ¡Oh, no! ¡Me voy a estrellar! Isa, me estrellé No es posible Todo ha salido mal Vamos a tener que hacerlo manualmente, Isa Vamos a tener que acercarnos Y acabar con ella Y tenemos que tener mucho cuidado De que nos devore Es el primer personaje Y ni siquiera logramos destruir a Chin Pon Mi Tapes, amigos ¡Pero no importa! Yo tengo un as bajo la manga Primero utilizaremos el truco de Spider-Man Para acercarnos a ella ¡Isa, ven rápido! ¡Utiliza tu telaraña! Es la única esperanza para acabar con Chin Pon Mi Tapes De una vez por todas ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tocé su brazo! ¡Oh, no! ¡Su mano huele muy mal, Isa! Yo creo que tocó pupú de perro ¡Oh, no sé! Bueno, ¿y eso qué estás arrojándole? Ratoncitos A ver ¡Ay, no es posible! ¡Isa, su ratoncita no funciona! ¿Pero sabes qué sí funciona, Isa? ¿Qué? ¿Tomas el tren? Sí, vamos a utilizar lo clásico Para acabar con Chin Pon Mi Tapes ¡Isa, creo que no está funcionando! ¡Ay, amigos! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡A ver, no! ¡Cancélalo, Isa! ¡Esto no está funcionando! Vamos a tener que utilizar otra cosa ¿Qué te parece si la pateamos, Isa? Y la llevamos al otro mundo Una patada absoluta me parece bien ¿Sabes qué, Isa? Voy a utilizar este celular viejito ¡Es como un bloque! ¡Se le va a salir un chipote si lo utilizo! ¡Mira esto! ¡La hueca chimuela! ¡Oh! ¡No está funcionando, Isa! No está funcionando nada ¡Incluso destruí los drones! ¡Mira eso! ¡Tú destruyendo los drones! ¡Y ni siquiera está funcionando! ¡Eh, parece que está invisible ¡Ay, lo hiciste! ¡Isa, lo logré! Estos celulares te le dije que eran muy poderosos ¡Mira, te voy a arrojar unos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te pasa nada, Isa! Tu cabeza es demasiado dura y muy hueca ¡Ey, no! ¡Deja de aventarme! ¡Tomas el tren! ¡Esa es la pelea! ¡Del estilo! Bueno, Isa, amigos Hemos acabado con el primer personaje Parecido a Chin Sonic Tapes Que fue Porn Me ¡Pero miren ese Spider-Man! ¡Isa, qué te parece si acabamos ahora con Chin y Spider-Man Tapes Que se encuentran en la cima de ese gran edificio! ¡Oh, deja de hacer eso, Isa! Estás haciendo estragos por toda la ciudad Tienes que respetar Te van a multar o algo así ¡Ve a este razoncito! Sí, ya lo estoy viendo ¿Qué vamos a hacer con él? ¡Pero no llegó, Isa! ¡Ni siquiera! Bueno, casi llega Bueno, no, Isa Te faltó como... Como muchos metros más Bueno, Isa Vamos a... En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Rápido, Isa! ¡Rápido! ¡Utiliza la telaraña! Vamos a llegar a ese otro edificio, amigos El último es un huevo podrido Ahí voy, Isa Ahorita utilizaremos un dron Para intentar otra vez acabar con los otros personajes Pero aquí tenemos A Chin y Spider-Man Tapes ¡Oh! ¡Me estoy cayendo! ¡No es posible! Isa casi me iba al otro mundo No es posible Me iba a quedar sin piernas y caía Bueno, aquí está Chin y Spider-Man Tapes Le estoy viendo... Le estoy viendo su papada, Isa Es verdad Bueno, vamos a subir aquí ¡Oh, no! Vamos a intentar acabar con él Por su espalda, Isa Para que no nos vea ¡Eso ya viste su cabeza! ¡Está doblada! ¡Ay, me mordió! ¡Ay, no! ¡Estás bien, Isa! ¡Te devoró! ¡Cómo lo supo! Es muy inteligente No puedo permitir que alguien más inteligente Intente acabar conmigo Intentaré acabar con este Chin y Spider-Man Tapes Con una gran patada en su cabeza, Isa ¿Crees que lo soporte? ¿Crees que sea No suficientemente fuerte? Enséñale quién manda Y quién tiene la patada más fuerte Muy bien, Isa Yo le demostraré a Chin y Spider-Man Tapes De lo que está hecho ¡Mi pierna! ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¡Ya se desinfló! ¡No aguanta nada! Creo que eso ha sido demasiado fácil, Isa Y así es como se acaba Con Chin y Spider-Man Tapes ¡Isa! Vamos a utilizar otro dron A ver si El siguiente dron es capaz de acabar Con el siguiente Chin y Tapes ¿Con cuál? ¿De sandía? ¿Qué es? ¿Que usa el de sandía? ¿Estás segura? Mira ¡Sí! Bueno, amigos Ahora controlaremos este otro dron Que es el dron sandía ¡Mira! Vamos a volar ¡Está Mario y Luis! Bueno, Isa Vamos con Mario y Luis Y a ver qué nos cuentan Aquí está Chin, Mario, Tapes Y Chin, Luigi, Tapes Tenemos que acabar con ellos, amigos Porque son demasiado feos Tenemos que acabar con su sufrimiento, amigos Ellos son tan feos que Quieren que los llevemos al otro mundo, Isa Tú me entiendes Bueno, vamos a empezar con Mario Con Luigi, Isa Tú decide ¡Eh, Luigi! Bueno Vamos a arrojarle sandías A este Chin, Luigi, Tapes, amigos Que tiene un gran bigote ¿O no, Isa? Pero creo que esto no está sirviendo de nada Vamos a volar así Vamos a utilizar el máximo poder ¡Oh! ¡Isa! ¿Qué pasó? ¡Ha funcionado! ¡El dron sandía! ¡Es lo más fuerte que existe! ¡Lo hemos comprobado! Vamos a intentar acabar ahora con Chin, Mario, Tapes, amigos Porque es más feo, más feo que Luigi ¡Listo! Isa, este dron sandía me ha impresionado Yo dudé de él Pero resulta que el dron sandía es el dron más fuerte que existe en todo Garry's Mud, Isa Esto sí que es impresionante Y ahora que estamos en la cima de este edificio Vamos a observar qué otros personajes nos quedan, Isa Nos queda Chin, Smile, Tapes Chin, Pepino, Tapes Y Chin, Freddy, Tapes, Isa ¿Con quién quieres ir primero? ¡Vamos con el esmile! Isa, con el esmile, vamos pues ¡Isa, me has dejado atrás! ¡Espérame! ¡Puede ser muy peligroso que tú vayas! ¡Tú vayas primero! ¡No me va a pasar nada! Bueno, Isa, tenemos que tener cuidado de no perder este dron sandía Porque este dron sandía es muy fuerte Y nadie quiere que nos destruya ¿Qué tal y usa sus poderes mágicos para acabar con nosotros, Isa? Vamos a utilizar otra vez las sandías ¡Ey, no! ¿Qué está pasando? Isa, algo me golpeó ¡Ey, Isa! ¿Pero por qué me estás tirando a mí? Bueno, amigos ¡Todavía puedo volar! ¡Oh, no! ¡Pero estoy descontrolado! ¡Paren sus mosquitos! ¡No, amigos! Isa destruyó la esperanza del Garry's Bot Y ahora tenemos que destruir a estos personajes de una otra manera Vamos a intentar bajar otra vez Bueno, amigos Como Isa destruyó mi dron Vamos a intentar ahora acercarnos Utilizando el mod Spider-Man ¡Isa, deja de hacer eso! Ahora como destruiste mi dron Vamos a tener que hacerlo a mano, Isa ¡Todo por tu culpa! ¡A mano! Sí, Isa, a mano ¿Cuál es el mod? Creo que es este ¡Oh, no! Este es el de Tomas, amigos ¡Necesito el de Spider-Man! ¡No le encuentro mi mochila! Vamos a ver si lo encuentro por aquí ¡Listo! Pan comido Bueno, vamos a intentar ¡Isa, ¿qué le hiciste? ¡Acabaste con él! ¿Por qué no me esperaste, Isa? Un gusanito me lo dijo No te lo voy a perdonar, Isa Voy a bajar con el mod A ver qué es lo que hizo Isa, amigos ¡Oh! ¡Has acabado con China y Mile Tames, Isa! ¿Es en serio? ¡Se lo merecía! ¿Cómo que se lo merecía? ¿Qué está pasando allá? ¡Oye, mira, mira eso! ¡A mano! ¡Ahí viene Pepino y Freddy Tames! ¡No le gustó lo que le hicimos a sus amigos, Isa! ¡Te lo dije! ¡Oh! ¡Me está absorbiendo! ¡Yo me voy de aquí, Isa! ¡Ya no quiero ser tu amigo! ¿Cómo que no? ¿Qué es eso? Se quedaron ahí atorados, Isa Y mira Vamos con los churros ¿Cuáles churros? ¿De qué estás hablando, Isa? Sí, pues es que dices que no eres mi amigo Pero yo quiero ir con los churros Bueno, no te entendí nada, Isa Solo sé que tenemos que acabar con esos dos personajes Y todavía falta otro personaje que está oculto ¡Esto apenas se está iniciando! ¡Es una locura! Bueno, vamos a acercarnos, Isa Y vamos a intentar acabar con Freddy ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Eso lo siento! ¡Yo me voy al baño! Oye, amigo, ¿vieron eso? Ahora sí están dementes Ya no se van a dejar acabar con ellos tan fácil Ya que no les gustó lo que le hicimos a sus otros amigos ¡Isa, ¿qué estás haciendo? ¡Este es el baño de hombres! Pues tú tampoco eres un hombre Eres un bebé ¡Ay, yo no soy un bebé, Isa! No, porque tengo un skin de bebé No es que quiera... No quiere decir que sea un bebé, ¿me entiendes? Bueno, amigos, estamos en este baño Isa, no me hagas... A ver, arrojarte celulares Estos celulares te van a doblar la cabeza ¡Oh! ¿Ahora qué vas a hacer, eh? ¡Ah, seguro vas a seguir así! ¡Ah! ¿Por qué tenías un... A ver, Isa, ¿por qué tenías un cerebro en las manos? A ver, otra vez Ponte lo que tenías ¿Y ese cerebro de quién es? Es que... No lo sé No me digas que le quitaste... Lo había tirado en el basurero En ese baño Aquí estaba No es el cerebro de Smile, Isa De chingo, Smile Tapes ¿A poco así es el cerebro de estos personajes extraños? Tienen un cerebro muy pequeño, Isa ¿No crees? Como de una nuez Te voy a enseñar esto A ver, ¿qué es eso? ¡Ey! ¡Ey, Isa! ¡No es posible! Bueno, Isa No podemos quedarnos aquí todo el tiempo Tenemos que salir y acabar con ellos No es así, amigos Bueno, vamos a salir aquí Bueno, Isa, tú primero Ya me dio miedo A ver, con permiso A ver, Isa, sal tú A ver si te sientes muy valiente ¡Es la fusión perfecta! ¡No es posible, Isa! ¡Freddy y Pepino se han fusionado, Isa! Oh, no, esto es malo Isa, tenemos que atropellarlos Como en la vieja escuela Vamos a utilizar... Bueno, yo te voy a dar este tanque, Isa Que pesa 10.000 toneladas Estas son las viejas confiables, amigos Y vamos a intentar atropellarlos Isa, ayúdame, por favor Necesitaré tu ayuda ¡Oh, le voy a atropellar el pie! ¡Oh, qué pasó! Isa, eso no funcionó, ¿verdad? No ¡Ay, no me atropelles! Amigo, vamos a intentarlo de nuevo ¡Eh, no me choques, Isa! Porque soy de tu equipo ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Oh, lo hiciste, Isa! ¡Oh, no, pero todo descontrolado! Ya choqué Bueno, no importa Lo que importa es que acabamos con Pepino y Freddy De los Zefra Versión Chintails Esto ha sido muy fácil, Isa Sí, todo lo tuve que hacer yo Isa, ¿por qué me atropellas? Isa, tenemos que utilizar otro dron Para encontrar el último personaje terrorífico de esta gran ciudad ¿A poco hay otro? Y entonces, cuando pase eso Esta ciudad estará a salvo A salvo por los héroes Isa y Mar Bueno, Isa Vamos a utilizar otro dron Tenemos que encontrar al último personaje Chintails Que se encuentra en algún lugar Y no me rendiré hasta encontrarlo ¿Estás entendiendo, Isa? Vamos a buscar aquí al dron Bueno, Isa Vamos a intentar utilizar un dron que no hemos usado Mira lo que pedí A ver, ¿qué pediste? ¿Qué es eso? Por internet No, pero no sirve, Isa Ni siquiera veo nada No es posible, amigo ¿Cómo que no? ¡Sirve! Isa, para encontrar al siguiente personaje Chintails Tendremos que utilizar un nanodrón ¡Mira! ¡Es como un insecto! ¡Oh! ¡Oh, es muy bueno! Es un mosquito Sí, parece un mosquito, Isa Utilizaremos este dron mini Para encontrar al siguiente Chintails Que se encuentra en alguna parte de esta ciudad ¡Lo encontraremos! ¡No lo sé! ¡Vamos a averiguarlo! Bueno, Isa Estoy controlando este nanodrón Y tenemos que encontrar al último personaje A como dé lugar Este personaje Si lo ves, Isa Tienes que avisarme ¿Puedo confiar en ti? Espero que sí, Isa Claro, por supuesto A ver, para empezar ¿Dónde te metiste? Ni siquiera te veo Bueno, no importa Voy a buscarlo sin tu ayuda Ya lo sé Somos tan mini ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás viendo eso? No, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Es Chint Shrek Tames! ¡Eso jamás lo había visto, amigo! ¡Se los prometo! Hoy es muy difícil controlar este dron Pero este dron Ni siquiera hace nada, Isa Vamos a acercarnos más a Chint Shrek Tames A ver qué es lo que quiere Este es el último personaje de este video Y creo que, por mucho Es el personaje más terrorífico de todos ¿No lo crees, Isa? No lo he visto ¿Cómo que no lo he visto? ¡Dánde, dron y vamos, vamos! ¡Isa está aquí! ¡Por el subterráneo, Isa! ¡La carretera subterránea! ¿Ya lo viste? No me digas que no lo estás viendo, Isa ¡No es posible! ¡No lo veo! ¡No, Isa! Otra vez has perdido tus lentes, ¿verdad? No importa No voy a acercar a él Ven, sígueme Aquí está Mira Está justamente ahí enfrente Sí lo estás viendo, ¿verdad, Isa? Está ahí enfrente ¡Ah! Que no lo había visto ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me mordió, Isa! Tenemos que tener cuidado ¡Ay, cuidado! Es Chint Shrek Tames Quédate detrás de mí Yo te protegeré Te protegeré Con estos músculos Acomodé el lugar Son muy musculosos, Isa No te rías Ya que te voy a demostrar Lo fuerte que soy Pero eres un debilucho Lo siento, Roder ¡Isa! ¡Mira cómo salta! ¡Ya me devoró, Isa! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, te sacó volando, Isa! Quiso arrancarte el pañal Eso sí que no Estuvo muy bien De su parte ¡Oh! Bueno, Isa Gracioso, pero al mismo tiempo terrorífico ¡Isa! Tenemos que acabar con él Tenemos que limpiar este lugar De las amenazas de la ciudad ¿Qué es eso, Isa? Otra vez con tu ratoncito Eso no va a ser nada ¡Isa! Vamos a utilizar algo Que me encanta utilizar En todos mis videos Y vamos a convertirlo Estoy a punto de convertirlo en piedra Y de acabar con todos estos personajes extraños Chin tapes Miren eso ¡Oh, no! Pobrecito Ahora está convertido casi al 100% en piedra ¡Oh, no! ¡Isa! Se sigue moviendo, Isa Esto no es bueno Puede ser que no está funcionando Yo ya me lo acabé Y bueno, amigos Y así acaba esta historia Somos los vencedores Ya lo sé, Isa Esta vez ganamos A veces perdemos Pero Esta vez Lo hemos logrado Amigos, si les ha gustado este video Dejen su like Y suscríbanse Isa Ok, Isa Saca este boleto Lo siento ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasó a Isa? ¡Se transformó en un error!